Quiero dejar atrás el miedo que me impide amar Quiero tumbar todos los recuerdos que no me dejan caminar Volver a creer en mí, volverme a mirar con fe Ya quiero despertar para volver a vivir Deja que vuelva a brillar el sol y admira de nuevo la magia de la luna en la noche Quédate con lo mejor de cada experiencia que has tenido Y vuelve a vivir con la confianza de que tu presencia en esta vida Cumple con un plan perfecto Lo más importante de ese plan es lograr que seas feliz Pase lo que pase y estés en donde estés Que tu vida no se diluya entre la niebla Sino que brille a la luz de tu esperanza Muy buenos días, muy buenos días para todos Oigan nomás, miren nomás Si hay mucha gente aquí reunida Ya no estoy sola con estos muchachos como siempre cada mañana Hoy están conmigo un montón de señoras lindas Un ramillete aquí de señoras preciosas Que ya tengo tres sentadas aquí, como están bienvenidas Buenos días Y tengo muchas más por allá Que se oigan muchachas, que se oigan Óiganlas, óiganlas, ahí están En vez de estar Normalmente lo que están haciendo Cuando hacemos el programa Porque están en la cocina A lo mejor preparando el almuerzo O están empezando a hacer el quehacer O cosas así Pues ahora las tengo aquí Y aquí las tenemos con su cafecito Y ahorita vamos a platicar Pero antes que todo Yo les quiero cantar una canción A propósito de este día Saludando a todas las mamás Que nos están viendo en este momento A través de Canal 28 O a través de Mexicanal A toda la familia Que está por allá en Estados Unidos viviendo Les mandamos un gran abrazo De todos sus paisanos de por acá Para que se acuerden de esa De ese momento en el que les dijeron Que estaban embarazadas Ese momento en que les dijeron Sí, efectivamente Estás embarazada Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te venía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños de color Contaba sin parar Los días al calendario Solo tú me podías curar El modo de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba ¿Y qué dice? Imaginando al cielo Que el color de tu mirada Y el eco de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Miren No Pero digo que ahora Quiero que suelten garganta Quiero que suelten garganta Y que se acuerden De lo que quieran acordarse Por total Hay canciones Que nos ponen bravas Cuando lejos Te encuentres de mí Cuando quieras Que esté yo contigo No hallarás Un recuerdo de mí Ni tendrás Más amores conmigo Yo te juro Que no volveré No volveré Oígalas Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura Te amé Hoy de mi alma estarás despedido Venga Y dice No volveré No volveré Te lo juro Por Dios Un arroyo Un arroyo de olvido Anegado Donde yo Tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Agarré ¿Qué fuimos? ¿Qué fuimos? Fuimos nubes Que el viento apartó Borracheras Que no No es cierto Tocamos Que botas de agua Que el sol Me secó Ahora sí Borracheras Que no Terminamos En el tren De la ausencia Me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que tengas De mí Te lo doy Pero Pero yo Te devuelvo Tus besos Vámonos No Volveré Te lo juro Por Dios Que me mirá Te lo digo Llorando De rabia Échale No Volveré ¡Ay! ¡Qué enjundia! No Pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo De olvido Anegado Donde yo Tu recuerdo Ahogaré Oigan Voltea a ver Viera La cantidad De señas Y de cosas Cuando están cantando Y que están Y que Ahí te van Mis besos Chihuahua Hombre Ahí te van Mis besos Quédate con ellos A ver A ver A ver Las que andan Hay con que sí Que no Hay que sí Y que no Esta otra Esta otra Estamos nomás Abriendo garganta Ahí le va Esta que dice De esta manera Ya me canso De llorar Y no amanecer Ay mamá Ya no sé Si maldecirte Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Chihuahua Hombre Tengo miedo De buscarte Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi penar Y arrancarme ya los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Y aquí es donde dicen Ya agarraste por tu cuenta las paradas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si mis caricias deben ser mías y de nadie más Aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja De un penar Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irme a buscar ¡Vámonos! ¡Vamos a un corte, volvemos! ¡Vámonos! Bueno, aquí estamos platicando Acerca de las cosas que uno aprende Con lo que vive Yo estoy aquí con Norma Estoy aquí con Lulu Y estoy aquí con Nora Aparte de todas las señoras lindas Que están ahí Al pendiente de nuestra conversación Norma Dos hijas Dos hijos Dos hombres, varones ¿De qué edades? Uno tiene 25 y el otro 12 El de 25 el martes cumple 26 años Primero Dios ¿Y qué ha sido lo más retador para ti? De ser su mamá ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo creo que la educación El querer tenerlo siempre en una burbuja Y pues no es así No es así Ahorita estoy viviendo una experiencia con el mayor Que se me va Ya tiene su casita, gracias a Dios Pero es difícil soltarlo Es difícil decirle Se te va porque se quiere ir a vivir ya Solo Por su parte Solo, sí Solo ya te dijo que quiere Ya, sí Ya, él ya se quiere independizar Y pues bueno Ese es un punto bien interesante Sí Que luego está así como que las mamás quieren tener a sus polluelos ahí Este, toda la vida Y hasta que se casen y cosas así Sí Pero lo mejor es Dejarlo ir Exacto Y que sea libre Y pues bueno Todo sea para la gloria de Dios Que Que le vaya bien Que le vaya bien Pues quiere decir que tú también hiciste bien tu trabajo ¿No? Sí Espero que sí Muy bien Ahora vamos a escuchar a Lulú Que viene desde Escobedo Desde Escobedo Tú vas el micrófono para que la oigan Aquí estamos saludándolos a todos desde Escobedo Y a ver platíqueme ¿Usted tiene una hija? Sí Tengo una hija ¿De 33 años? De 33 años ¿Y cuál ha sido su experiencia Lulú como mamá? Pues como es la única También yo pienso que también es Estar al pendiente de ellos, ¿verdad? Pero yo pienso que La educación se da en la casa Y los valores se les dan en la casa Para que ellos puedan volver Puedan salir con confianza Y tengan seguridad en ellos mismos Los valores y la educación La confianza en la casa Platicando con ellos Comunicándoselos, ¿verdad? Y que ellos los acepten Se batalla Sobre todo en la adolescencia Se batalla con ellos Porque quieren tener un poquito más de libertad Pero a veces no se puede, ¿verdad? Ahorita está su hija viendo, ¿verdad? Yo creo que sí, ahorita me está viendo mi hija Sí, la está viendo Ahorita me ha dejado viendo Se llama Lulú también Saludos para Lulú Saludos para mi hija Que la quiero mucho Saludos para mi mami Que todavía la tengo Bendito sea Dios Andrea García Y se me escuchaba antes en el radio, ¿verdad? Yo la escuchaba en la XCT Tengo mucho tiempo escuchándola Tengo libretas llenas de sus consejos De sus pláticas De sus comentarios Y la había perdido de vista Y en estos días me habló mi hija Mami, ayer Canelli ¿Dónde? En el Canal 28 Y ya la apunté Ay, brinqué de gusto Ni podía dormir de emoción Le digo La voy a ver La voy a conocer Después de tanto tiempo Qué linda, Lulú Y me ha servido mucho Sus temas Sus pláticas Me han servido mucho Para el transcurso de la vida Y pues darles valores A nuestros hijos en la casa Darles la confianza Pero darles valores Y educarlos en la casa Para no estar después Batallando mucho con ellos Muchas gracias Ahora, Nora En el caso de Nora Es muy interesante también Porque ella tiene Un hijo De cierta edad Y otro Mucho más chiquito Tengo Con tu micrófono ¿Hijo? ¿Aaron? ¿Sí está prendido? Sí, sí está prendido Yo creo que sí Espero que sí Tengo Uno de 18 Es un hombre Y una nena De seis años Entonces Le comentaba Hace rato Que sí fue muy difícil Y es muy difícil A lo mejor El trato entre ellos Porque son Obviamente Cada cabeza Un mundo Y todas las personas Somos diferentes Y pensamos diferente Pero ellos Yo siento como que Están de polo a polo O sea Ya Así lo siento Discuten Y pelean Y echan Pero como les repito La mentalidad Que a lo mejor tenía Cuando tuve a mi hijo De 18 Que tiene ahorita Tenía yo 18 años Súper chavita Sí O sea Súper Pero aún así Pues como dicen Agarra el toro Por los cuernos Y luego después Ya cuando ya tenía 30 Ya cuando sabía Lo que quería Pues tengo a mi nena De seis años Sí Entonces Ha sido un poco complicado Tratar de Educarlos A los dos Porque es como A mi hijo No sé Me puede pedir algo Y mi hija Es que porque A él sí Y a mí no Es que porque Le das preferencia Es que Tú le das por su lado Pues obviamente Mi hija de seis años De repente No puede entender cosas Que yo le tengo que dar A su hermano mayor Y es que tú le das la razón Y así ¿Tú cuentas con el papá De ellos? Estoy separada Divorciada Divorciada desde hace Pues prácticamente Desde que me embarace De mi hija Ya He estado separada Pero Bueno Así lo dejamos Que sí he estado separada Dijo porque no quiero llorar No, bueno Ya sinceramente Ahorita ya me llevo Muy bien Muy muy bien Con el El papá de mis hijos Y me llevo Excelentemente bien Llevamos una Muchísima mejor relación Que ni siquiera yo Me llegué a imaginar Que me iba a llevar así Porque en el matrimonio Si era como que Nos aventamos la cuchara Y el plato Y había No, no, no Si era muy complicado Todo muy intenso A ver Ahorita que estás diciendo eso Nora Yo le quiero preguntar acá A Sandra A Norma Perdón Perdón A Norma Tú cuentas con el papá De tus hijos Está contigo Sí, estamos juntos Y cómo se llevan Con tus hijos Pues Ahorita con el chiquito Con el de 12 años Es un reto Que lo mencionabas ayer En el podcast En el podcast De la adolescencia Es difícil Con el chiquito Porque Este El papá dice no La mamá dice sí Y es de que ¿Qué hago? Entonces O sea que ahí el malo Es el papá Para El malo entre comillas Porque casi siempre Para mi hijo Termina siendo El malo El que educa ¿No? El que dice Por aquí te vas La disciplina es así Resulta que es el malo Pero es quien está Poniendo orden ¿No? Como en este caso Como en este caso Que me toca a mí Un ejemplo Que su papá Lo ve muy poco O lo llega a ver Es de que Es que mi papá Es mi papá El otro No, por eso Pero pues Ahí me toca tenerte Todos los días Yo te cuido Y te conozco El carácter De todos los días Y no todos los días Andas de bonito Como cuando lo ves ¿Verdad? Eso es el reto También El de la adolescencia Estoy con un adolescente Que no se le puede decir no Porque es más su orgullo Se enoja Se da la vuelta Y se va No discute Pero no es No me digas no No me digas no Se han fijado Que batallan más Los muchachos de ahora Enfrentarse a la frustración O sea El asunto este De enfrentarte a un no O a una puerta cerrada O a un espérate tantito O no es posible Ahorita A nosotros nos tocó distinto No que no nos pudiera Igual te puede la frustración Pero a ellos les puede más Es un reto Porque ellos están acostumbrados Ahora a conseguir todo rápido Fácil Con un clic ¿No? A través del internet A través de los medios digitales Están muy acostumbrados A lograr lo que ellos quieren Porque son muy listos Son muy muy listos Y muy eficaces Cuando están buscando algo Lo logran Relativamente rápido Y fácil Fácil Entonces enfrentarte a la frustración Pues sí es un reto Sí Bastante El adolescente Dice el doctor Usted con la menopausia Él con la adolescencia ¿A dónde van a ir a parar? ¿A dónde vamos a parar? Entonces ahí le toca el trabajo A mi esposo Él Dijo Adolescente ¿Cómo era? Era muy rebelde Era rebelde En la adolescencia Si yo decía blanco Ya decía negro Y pues su papá Era el que la sobrellevaba De que No le digas nada ¿Vamos a cenar? Lava los trastos Ay no Tengo mucha tarea Esto, lo otro Y ahí va el papá A lavar los trastos Para que la niña haga la tarea Y se lo llevaba blandito Y por eso Aquí en este caso A mí me tocó ser La mala de la película Porque era la que decía Este Papá me dio permiso De ir a tal parte Sí pero no vas ahí Porque tienes tarea ¿Verdad? Papá me dijo Papá No Ya después decía Mejor dígale a su mamá De ahí pendiente Bueno pues Tiene la tarea Y los trastos Ay no es que Es mucha tarea Bueno ahí va el papi A lavar los trastos Para que la niña No se moleste Entonces era la debilidad Y ella sabía Donde estaba la debilidad Sabía por donde Sabía por donde Sabía por donde Si iba por un ladito Y pero ya estaba Yo una puerta ¿Dónde vas? Ah este voy a tal parte Y por eso ¿Quién te dijo? Mi papá me dejó Ah no pero este Falta Tenía mucha tarea ¿No te acuerdas? Ah sí cierto Bueno Aparte de los trastos Aparte de los trastos Les tenía miedo A los trastos Y pues eran poquitos trastos Pues nomás somos tres Eran poquitos trastos Ahora me entiende Ahora dice Ah ya decía mi madre Ahora me entiende Ya lo decía Ahora tú vas a lavar los trastos A ver Ahora se le voltea Nora Rápido antes de irnos Al corte ¿Cuál de tus dos hijos Heredó tu carácter? Dijo es con quien más me peleo Ay Dios Pues mi hijo al mayor Mi hijo al mayor Creo yo que sí Porque bueno mi hija es demasiado sentimental Demasiado mucho Ella ve un capítulo no sé De alguna película Y llora Y llora Y llora Entonces yo a veces sí siento Siento feo Y le digo A ver mi hija No llores Y siento yo como que Le van a hacer mucho daño Cuando sea grande Porque siento como que Todo lo reciente O todo le duele Y es demasiado empática O sea demasiado Demasiado Entonces siento que a lo mejor Eso le puede hacer daño Pero mi hijo Bueno Perdón Yo creo que mi hija Si fue la que le sacó Mi hijo es como más duro Más Más fuerte No sé Tal vez por las cosas Que nos ha tocado Sí más firme En las decisiones que él toma Es esto quiero Y esto se va a hacer Entonces Yo en eso no soy muy buena No Porque yo veo que también Se te nublan los ojos Más fácil O sea Eres sentimental también Sí Soy demasiado sentimental Muchísimo Soy de las que lloro Muy rápido Pero Y así es mi hija A lo mejor choco más con mi hijo A lo mejor yo creo que es Como me dijiste ¿Quién más chocas? Bueno con mi hijo Pero probablemente es por la edad ¿Verdad? Pero Mi hija sí No me gustaría Me gustaría que tuviera un carácter A lo mejor un poco más fuerte Poco a poco Lo va a ir Lo va a ir a aprender Eso sí Ya no se deja Antes si se dejaba Su hermano le hacía Mira ma mi hermano Ahora le dice Haz esto Hazlo tú Yo porque lo voy a hacer Ahorita me sigues contando Vamos a hacer un corte Regresamos Aplausos Gracias En vivo Que hay contigo Aplausos Aplausos Miren Ahora tengo aquí en la sala A Fina A Esther A Vicky Y a Ceci Fina primero ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos Digamos tres Ponte aquí Digamos tres Porque uno Muy niña Cría una niña Que actualmente Ya está casada Y tiene tres hijos Yo tenía 16 años No es mi hija Es hija de mi hermana Pero tú la viste Como si fuera tu hija Sí A los tres meses Llego a la casa De mi madre Yo llegué de un internado Porque ahí estudié yo Y este Ahora sí que con ella Practiqué Como mamá Claro Sí Con ella practiqué ¿Y ahorita qué edad Tiene esa niña? Tiene treinta y Tantos Treinta y tantos Mejor no entramos en detalles No entramos en números Ajá Y luego los otros A los treinta años Me embarcé de mi primer hijo Sí Alto riesgo Ocho meses en cama Este Mi marido Entonces novio de diez años Diez años de novio duramos Sí se me espantó un poquito Y entonces Mi embarazo fue Digamos que un poquito sola Pero Pero con mucha fe Y con mucho amor Mi hijo nació Decían que a lo mejor no nacía Pero gracias a Dios Ahí está Ahorita actualmente Tiene veintitrés años Se acaba de Se va a recibir De ingenio mecatrónico Es investigador Porque estudia también Especialidad de biomedicina Mi hija estudia De dieciocho años Estudia físico matemático Siempre han dado Los he traído De misioneros Mi hija desde los ocho años Hace sus programitas Para los niños De diferentes comunidades Mi hijo igual Los traje Y un consejo Mamás Ni en la facultad Abandonen Nuestros hijos Hay que estar ahí Hay que estar ahí Y sacarlos Sacarlos O sea Estirar Y aflojar Un poquito Pero estar ahí Pero estar ahí Muy bien Hablarles del condón Hablarles de todo De todo Que sepan De todo De todo De todo Y también a veces Hay que dejarlos Este Que digamos Caer un poquito Porque la vida Así es Nadie experimenta En cabeza ajena Abajo Arriba Y entonces el día Que nosotros nos vayamos Ellos sabrán levantarse Sabrán responder Sabrán responder A cada caída Que la vida les dé Muchas gracias Vamos a escuchar ahora A Esther ¿Cuántos hijos Tiene Esther? ¿Qué tal Olga Nelly? Gracias Tengo tres de familia Sí Dos hombres Y la chiquita Que es mujer La última ¿Cuál ha sido Tu experiencia? Como madre En la vida Como madre De todo Un poco Pues Ha sido un aprender Porque La vida Es una novela Y te ayuda mucho Pues a crecer Y es donde vas Descubriendo Las capacidades Que tienes Y dices tú Wow No pensé Que podía Pero como Dios es tan grande Y tan bondadoso Y él siempre ahí Pues Con su poder ¿Verdad? Con su mano Poderosa Sacando adelante De todo puro Porque siempre Hay altas y bajas Pero gracias a Dios Con batallas Y luchas Pero siempre saliendo En victoria ¿Qué edades Tienen sus hijos? El mayor Tiene Treinta y Cinco ¿Tiene tan grande? Sí El casado Que es el de en medio Treinta y uno Y la chiquita A lo mejor Me estoy equivocando Veintisiete Es que ya se me fue Ya se me fue Ya se me olvidó Ya están grandes Ya Ya son adultos Son casaderos Que no Son casaderos Muy casaderos Que dice la señora linda ¿Verdad? Pues una experiencia Muy distinta Ser mamá De chiquitos O de adolescentes A ser mamá De adultos ¿Verdad? Así Ahora le voy a preguntar A Vicky ¿Cuántos hijos Tiene Vicky? Tengo cuatro hijos Cuatro hijos Tengo Tres mujeres Y un hombre Siete nietos Y otro en camino Muy bendecida Muy bendecida Este Por Dios Porque El regalo Tengo ¿A qué edad Empezó a ser mamá? Tu primer hijo Tenía Veintiún años Cuando me casé Luego Hacía los Veintiún ¿Qué jovencita? Este Tuve mi hija Laura La mayor De verdad Sentimiento No importa Usted suéltese Pasan tres años Para cuando Bendito Dios Me da mi casa Después tengo uno Cada año Uno cada año Los tres Los tres chiquitos Este Ahorita ya son adultos Bendito Dios Este Pero muy bendecida Porque Dios me permitió Tener Como quien dice Cuatro bebés juntos Ah Ya me imagino El gritadero En la casa ¿Verdad? Ya me imagino Para atenderlos a todos Así es Mucha paciencia Sí, así es Yo creo que Dios Nunca me abandó Nunca Que no supe No quiero descrecier No supe ¿Cómo salieron Pero salieron Gracias Ceci tiene algo Interesante Que compartir También Porque ella Empezó a ser mamá Ya más grande ¿Qué edad tenía? Tenía 24 años Aquí Aquí Perdón Yo me casé A los 24 O sea A los 25 Fue cuando tuve Mi primer bebé Pero Pues mi hijo El mayor Y mi hija Pues dentro De lo que cabe Tranquilo Tuve problemitas Que cuando mi hija Nació Porque tuve Placenta plevia Por un golpe Que yo toda mi vida Estuve trabajando Tengo un mes Mes y medio Un mes Diez días Se puede decir De estar jubilada Me siento Y está así Porque después De 40 años Toda mi vida ¿Dónde trabajabas? En un departamento De créditos Sé que no puedo decir La Claro ¿Verdad? Pero es a nivel nacional Este La tienda Donde yo trabajaba Pero yo trabajaba En el departamento De créditos Entonces Cobranza Con una cobranza Muy pesada Con clientes Que Ay Diosito Santo Pero gracias a Dios Este Salí avante O sea A lo mejor me sirvió algo De lo que yo estoy Yo soy psicóloga Entonces Este Mediaba a los clientes Y los trataba bien Porque es la única manera De poder Si no Por la mala Nada Entonces Este Pero pues así pasó Mi hijo Mi hija Este Yo trabajando Y todo Y nos pusimos de acuerdo Mi esposo y yo Platicando Vamos a tener un tercer hijo Nos vamos a quedar solos Mira Que vamos a echarle ganas Pues nada Me embarazé a los 43 años Vámonos Entonces La diferencia de edades Entre mi hijo y mi hija Porque mi hija Al lado del medio Son 15 años Mi hija cumple años El día 15 de diciembre Mi hijo nace 15 de enero Cuando mi hija cumple los 15 años Yo tenía mi pancita Y todo el mundo Pasaba por la iglesia Ay que bonito Pero al mes Nació mi hijo Con problemitas Y todo Pensando que a lo mejor Estaba todo mal Porque así me lo habían dicho Que a lo mejor Por la edad Y todo eso Y que era Así de que Tajante que iba a ser Este cesárea Cuando yo no quería Pero que ni modo Entonces Por todos los problemas Que se habían venido Entonces Pero nació bien Gracias a Dios Pero ahí es el calvario No calvario Porque yo lo veo Como un aprendizaje Un reto Mi hijo salió muy O sea Bien inquieto Súper inquieto Extrovertido Súper Hay veces que tenía miedo Que en la guardería Me lo fueran a Pues sí Hacerle algo Hacerle algo En la escuela Una vez Supuestamente Mi hijo me quebró Un arsenal Se puede decir No puedo decir De otra manera Entre escobas Trapeadores Todo Y le echaron la culpa A él Estando en tercer año De primaria Que yo verdaderamente Lleguía Platicando ya después Nunca lo creí Lo tuve que meter A psicóloga Como una psicóloga Porque yo podía O sea A lo que yo sabía A lo que yo había hecho Pues Estuve con él ¿Verdad? Era de los que me rompían Los libros Bien largo Cuando Cuando iban a presentar Pero pues El recinto de gente Nosotros también Verá Hay una computadora Hay un google Donde puedes sacar Todos los libros Y el día que iba a presentar Así lo hacía ¿Qué edad tiene ahora Ese hijo? Gracias a Dios Ya está en tu cabeza Y tiene 19 años Ya está en la facultad Está estudiando administración Y así como que Dio un giro Completamente De un niño Así Bien inquieto Y ahora me lo dice Mamá Yo no sé ¿Por qué fui así? Digo no sé mijito Así era tu carácter Eso es lo que yo me preguntaba Así era tu carácter Pero ahora es un niño Súper amoroso Súper amoroso Anoche me dijo Mami Te voy a comprar una flor Después del día 10 de mayo Le dije no Mejor dame el dinero Dije no A él le gusta hacer muchas cartitas Y le gusta mucho el dibujo Hazme una de las cartas Que a ti te gusta hacer Ese para mí Es el mejor regalo Fíjense como cada experiencia De cada una de ustedes Retroalimenta También La de las otras personas Que están escuchando Todas tienen sus historias Todas tienen sus historias Y han sufrido lo suyo Quiero mandarle un saludo De parte de la señora Julieta Que está aquí Al ratito la voy a sentar también Acá en la sala A la señora Tere Que está viendo en Houston Saludos para toda la gente Que nos está viendo en Houston Especialmente por usted Señora Tere Un abrazo De parte de su hermana Julieta Que aquí está Y pues vamos a decir Platicando con las demás Porque están inquietas Están Sí, claro A ver, rápidamente Nos va a decir La familia Somos un equipo Y tenemos que aprender A formar un equipo Si algo promuevo yo Es el equipo Porque desde que Dios llegó Mandó a su hijo Nos lo mandó en un equipo Que es la familia Entonces hagamos equipo Busquemos nuestras fortalezas ¿Qué es lo que podemos hacer? Tu mamá Tu papá El éxito de los hijos Es el equipo Mi esposo manejaba unas materias Yo manejaba otras Ha habido de todo en el camino Pero a Dios gracias Porque tengo unos hijos maravillosos Y no ha sido fácil Pero ahí están Y el regalo más hermoso Que Dios me dio Vamos a hacer un corte y regresamos Gracias Tina Gracias a todos Bravo Mírenlas 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 ¿Qué tal? Aquí están todas Si vinieron Si están aquí ¿Cómo no? A ver Vámonos por Allá donde está diciendo que no ¿Cuál es su nombre? Elvia Casillas Elvia ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijos Dos hombres Y una mujer Bendito Dios ¿De qué edad? Mi hijo el mayor tiene 27 años El de en medio tiene 22 Y mi niña 18 años Una bendición Una bendición Bendito Dios Ya son adultos Ya son adultos Y usted muy joven Gracias ¿Verdad? Gracias A ver Enseguidita tenemos Pasamos al micrófono Ofelia Mata Ofelia Mucho gusto ¿Tú cuántos hijos tienes Ofelia? Tengo tres hijos Ajá Bueno pues ¿Qué puedo decir de mis hijos? Vean maravillosos mis hijos Fanny Maleni y Eliud Y mis nietos hermosos Ay también eres abuela Soy abuela ya Fui madre a los 16 años Mira Y ya soy abuela de la Bueno de la mayor Pues ¿Qué edad tienes? Ya le dio mello Bueno Ya le dio mello Si mi hija tiene 21 Y yo Y 16 Ay hagan cuentas Hagan cuentas Ok Bien joven Este a mi nenita Pues que la amo mucho Y a Junior Entonces tengo la parejita Este Y como dices tú Era muy difícil Muy difícil A los 16 años Pero Pues Dios me dio salud Le entraste con dos Estabas bien chiquita Pero pues Tuviste el apoyo Así es La vida nos apoya Es difícil el camino Pero Ahorita veo la La recompensa Claro De ver a mis nietos Se olvida todo Todo lo que uno sufrió Lo que uno pasó Al verlos a ellos Claro Yo me olvido de todo Valió la pena Vale la pena Muchas gracias Saludos a mi abueli Saludos también para ella A ver y ahorita Tenemos a Buenos días Este mi nombre es Silvia Y tengo tres hijos El mayor tiene Treinta y Siempre le estoy quitando Los años Porque me los quito yo Este tiene treinta y seis El otro tiene Treinta y tres Y mi pequeña tiene Va a cumplir veintiocho El doce de agosto Oh El mismo día que yo Doce de agosto Lo sé Mira Este y Pues ya tengo dos casados Soy abuelita de dos niños Uno de seis Y la niña acaba de cumplir Un año Y estoy muy feliz Y agradecida con Dios Por mi familia que tengo Y le mando saludos A Aliste Ajá Ahí en el Es que a mi mamá le hacen Hemodiálisis Sí Este Y les mando saludos Y a mis ex compañeras Minimi Espero que me estén viendo Les dije que iba a estar aquí Olga Nelly Este Nos ayudó mucho Muchísimo Este Estábamos trabajando en una guardería Y la escuchábamos Nos motivaba Para seguir adelante Y estoy muy feliz Muchas gracias Gracias por compartirme esto Y luego tenemos a A Sonia Montoya Sonia ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres El mayor ya tiene treinta y uno Creo 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 Se pierde la cuenta Sí Y tengo unos gemelos De veintiséis años ya Bueno Son cuates Porque el niño Bueno ya no son niños Ajá Pero Muy hermosos O sea Fueron De todo lo que cabe Los niños más normales Con el grande batallón Un poquito Mientras estuvo joven Mientras estuvo joven Pero ahorita es un excelente muchacho Muy buen muchacho Este Y nos ha Bueno me ha ayudado mucho Estarle escuchando Desde joven Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Y saludos a mi mamá Que está un poquito malita Saluditos para ella Sí Muchos saludos Sí Espero que Que esté bien Que agarre muchas fuerzas Para que sea Mucho más vital Más saludable Que se encuentre bien Y decirle que la quiero mucho Muy bien Muchas gracias Y felicidades Ahora vamos con la señora Julieta Buenos días Mi nombre es Julieta Tengo tres hijos Dos mujeres Y un hombre Las mujeres Cris 34 años Y Katy 32 Y el varoncito Tiene 25 Se llama Alejandro Y lo quiero mucho Ah que lindo Saluditos para ellos Saludos para todos ellos Y este Y saludos a todos mis familiares Que me iban a ver en la tele Olga Nelly Ya la están viendo Que le Sí En un ratito Todo se comunicó Yo ni sabía Y en un ratito Pues ve Que bueno que ya está aquí Ya sabían Mis hermanos Yo Ay Quién le dijo Que iba a ir con Olga Nelly Pues ya sabe Y aquí Me da mucho gusto estar aquí Gracias señora Julieta Ahora Vamos a escuchar a Marta Tapia Buenos días Marta Si me estás viendo hijo Eres mi orgullo Soy madre Soltera por decisión Sí He tenido una etapa Difícil con él Pero ahorita Orgullosamente Se me va a graduar De la preparatoria Eso Primer lugar Bravo En la prepa Y lo que sigue La universidad Tienes mamá Para estudios Hijo Y gracias a ti Olga Te oigo Desde muy joven Y me has ayudado Bastante Y todo eso Se lo transmito A mi hijo Y le digo Papá Lo que tú hagas Para adelante Si te caes Mi amor Yo te ayudo A levantar Nos caemos juntos Pero no nos tenemos Que quedar en el suelo Así es Y somos luz Bien Bien Te amo hijo Saludos a todos Bien Excelente Vamos ahora Muchas gracias Rápidamente acá Porque les tenemos Unos regalitos De parte de Silvia Carnevali Dejo unos regalitos Para ustedes también Hola buenos días Yo soy Imelda Vásquez Este Tengo dos hijas Y cuatro regaladas Así Así Dijo Ah que caray Si Este Si El mayor es De 39 años El que sigue Es de 36 El otro Es de Va para los 30 Y la otra La otra creo que tiene 32 años La La otra niña Tiene una niña Una tiene 20 Y la otra Tiene 15 Que mi niña es una gran estilista Y Siempre nos pone muy guapos Bueno ahora no Porque estaba dormida Era muy temprano Si Y la otra pues le encanta el fútbol Ella si O sea Le encanta Y estoy orgullosa Muy bien Muchas gracias La señora linda que tengo aquí Que llegó muy temprano Es que me desmañané Se desmañanó A ver Se llama Vicky Sauceda Tengo dos hijos Uno de 53 Y otro de 48 Y tengo dos hijas Que son las esposas De ellos Porque ellas no son mis nueras Son mis hijas Yo las quiero mucho Y nos llevamos muy bien Gracias a Dios Tengo cuatro nietos Tres mujeres y un hombre Dos señoritas de 22 20 Y la niña de 15 Y el niño de 10 Esa ha sido mi vida Es mi Por qué Seguir luchando Para que ellos aprendan Y que siempre hay que Seguir trabajando Yo trabajé 37 años Para darles carrera A ellos Y gracias a Dios Se me cumplió Mi deseo Fue mi gran Este Inspiración Inspiración De que ellos Llegaran a tener Un título Y lo tuvieron Gracias a Dios Y finalmente tenemos Bueno Muy guapa Ella Este Yo quiero darte las gracias Don Anely Porque nos das la oportunidad De estar aquí Este Me encanta tu programa Todos los días Bueno Todos los días No antes era lunes Miércoles y viernes Hoy nada más Lunes y viernes De verdad No me lo pierdo Muy bonitas Este Reflexiones Este Siempre lo Escucho tu programa Este Porque es la hora Que andamos ahí Con el almuercito Preparando la comida De verdad Pero escuchándolo Este Yo tengo tres hijas Unas cuatas De 30 años Y una chiquita De 21 Pues muy bien Este La vida Tiene altas y bajas Verdad Y este Pero ahorita Estamos muy bien Bendito Dios Este Disfrutando Sus logros Verdad Porque es el mayor Este Privilegio Que tenemos nosotros Como madres Verdad Ver a los hijos Formados Este Y satisfechos De la vida Verdad Y pues Es todo Verdad Muchas gracias Muy bien Acá tengo Acá tengo a Patricia Mi nombre es Patricia ¿Cuántos hijos Tienes? Tengo una hija Tiene 21 años Ya trabaja No terminó No terminó No terminó Nomás un semestre De arquitectura Y pues estoy en el Aconsejándola De la transición De salir adelante Ella creía Ella creía que era arquitectura Sí Pero se salió Y pues No dejó Y no tengo O sea Tengo la esperanza De que quiera retomar De nuevo A ver que quiere estudiar Sinceramente Es bien difícil Vamos saliendo De un Mi esposo Murió ahora En diciembre Entonces ella Ella Pues trae eso A ella le afectó Trae eso Entonces Primeramente Dios Este Yo confío Que Que ella Pueda retomar Adelante Y salir Dime una cosa ¿Cuánto tiempo duraste Casada con tu esposo? ¿Cuántos años fue? Fueron 22 años Pero en ese lapso de tiempo Divorciada Y ahora Ahora viuda De la misma persona Sí También Tuvo Insuficiencia renal Comenzó el año pasado En mayo Entonces Es bien difícil Bien bien difícil Pero gracias a Dios Gracias Tú estás muy joven Salimos adelante Entonces Si es Si es O sea Principalmente mi hija Pues ella está Tu hija está pasando Por una transición ¿Verdad? Y seguramente Va a encontrar Dentro de su corazón En lo más profundo De su alma Va a encontrar Su vocación Nada más que Curiosamente Dices que Le llamó la atención Arquitectura Y la dejó Dijo que mejor no Exacto Bueno Porque sabes por qué Porque ella se está Construyendo A ella Ella está Construyéndose A sí misma Está construyendo Su estructura Emocional Su autoestima Su confianza Entonces Entonces Ten confianza En que En que va a ser guiada Desde lo más profundo De su alma Primeramente Dios O sea Dios sabe por qué Hace las cosas Sinceramente Es muy seria No te dice No te dice Qué es lo que Qué es lo que siente ¿Quieres que te esté Dolorita? No sé A lo mejor Está dormida Porque Bueno Pero bueno Ya sabía del programa No te No te No te ¿Esto se repite A las once de la noche? Sí Le voy a decir Que le doy a No se comunica Ella es más cerradita Sí 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 Entonces Primeramente Espero que Que sí Que ella retome Y pues Sinceramente Es difícil Y sinceramente De decirles A los hijos No están solos Estás con ellos Pero están en una O sea Digo Hay ocasiones Que cada Es complicado Es complicado Yo les deseo A todos que Y gracias a ti Olga Nelly Que tu programa Me ha ayudado bastante Son muchos años Y pues Lo mejor para todos Para adelante Para adelante Gracias Gracias Un aplauso para ella Señora linda Usted también Muy guapa Serino de rojo A ver A ver ¿Cómo se llama? Pues mi nombre es Hermelinda Salazar ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro hijos De Pégase más el micrófono Cuatro hijos De 52 Dos 51 42 Y 43 años Pues ya tan grandes Sí Ya le dieron varias vueltas Sí Cuántos nietos Tienen seis nietos Y dos bisnietas Dos bisnietas Dos bisnietas Dos bisnietas Órale Papá ya vas tú también ¿Eh? Porque Pues fíjate Y tú eres abuela Los treinta y qué Seis Seis Treinta y seis Más que no tienes micro ¿Alguien tiene un micro por ahí? Pásatelo Porque Tengo la bendición De que soy abuela Pues mi papá es bisabuelo No tengo mamá Por eso digo Saludos a mi abueli Que es casi como mi mamá Este Y mi abueli es tatarabuela Exacto De mi nieta Exactamente Ya Ahí van las generaciones Sí Entonces ¿Usted se casó en qué año? En el sesenta y seis Sesenta y seis Sesenta y seis Y usted en el sesenta y cinco Me está diciendo acá Oiga Oiga Pues es que Así es Pues yo nací en el sesenta y cinco Fíjate Como le digo Modelo sesenta y cinco Originalito Fue en el sesenta y cinco Y entonces Se casó en el sesenta y seis Sesenta y cinco Sesenta y seis No sesenta y cinco Porque en el sesenta y seis Fue mi primer hijo Ándele Qué etapa tan distinta Vivimos ahora ¿Verdad? De aquellos años Sí, muy diferente ¿Cuál ha sido su experiencia En síntesis Como mamá Con sus cuatro hijos ¿Cuál fue el más difícil? No, ninguno Con ninguno he batallado Gracias a Dios Muy buenos hijos Bien lindos Bien hermosos Mis querubines Mis nietos Las niñas chiquititas Mis nietas también Excelentes El amor que una madre siente Es único Ahorita que estabas comentando tú Marta Que decías Que eres mamá soltera Por elección Y que estás apoyando a tu hijo ¿Cómo se llama tu hijo? Carlos ¿Qué edad tiene Carlos? Diecisiete ¿Y qué dices? Oye, si te caes Pues nos levantamos A lo mejor me caigo contigo ¿Verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí Nos vamos a levantar juntos Y ahí vamos El micrófono Maita Porque si no no te oyen Sí, ahí vamos Te digo que fue Una adolescencia tremenda En la secundaria Se me decía Que no la librábamos ¿Por qué? Yo trabajo Por su comportamiento Como yo trabajo Entonces yo me voy a trabajar Y le explico a mi hijo Desde siempre Papá Si yo no trabajo Nadie nos trae el taco Sí Bendito Dios Bendito Dios Terminé de pagar mi casa Entonces le digo Papá La casa ya no hay deuda Ahora sí Lo que le sigue ¿Qué quiere? Ingeniería Licenciatura Lo que él quiera Tiene Tiene ¿Con qué? Y tiene cabeza Te digo que es el número uno La mamá Todo lo que da Bueno Muy orgullosa Les voy a decir Me encanta que estén orgullosas De sus hijos Y que también estén orgullosas De ustedes Y yo en lo particular Quiero agradecerles Porque gracias a las mamás Que aman tanto a sus hijos Es que podemos tener A muchachos sanos Que también van a ser papás sanos O van a ser dueños de negocios O empleados O lo que sea Gerentes sanos Entonces esa salud Depende mucho De la salud de ustedes Así es que muchas gracias Y a propósito Silvia Carnevali Que es especialista En productos de salud Y belleza Estuvo conmigo Aquí en la sala Hace lunes Estuvo aquí ¿Sí la vieron? Sí Ay mire ¿Sí la vieron? Bueno sí Estuvimos aquí Platicando con Silvia Y dijo Que iba a dejarnos Unos regalitos Para ustedes Nos dejó Unas cremas Nos dejó Unos productos Unos certificados Nos dejó Unos certificados ¿Verdad? La señora Mirna Cárdenas También es mamá ¿Verdad? Sí Felicidades Felicidades Faltó a ella la entrevista Me faltó decirle Preguntarle a ella ¿Verdad? Otro día Dice Hablaré De mis hijos ¿Verdad? Tiene dos hijos Uno de 17 Y otro de 13 Y de 14 Así es Ay la edad La edad de la pulsora Pero no Son muy lindos Son muy lindos muchachos Son muy lindos muchachos Yo los conozco Y son excelentes Y entonces Esos certificados Se los vamos a obsequiar Los vamos a A todas Les vamos a dar un certificado De parte de Silvia Carnevali Yo deseo que estén muy bien Yo espero en Dios Que sigan adelante Con mucha salud Y que superes Este trance Vas para adelante Vas a ver Y tu hija Lo va a entender Ya más adelante Cuando sea Más Tenga más edad Va a decir No pues es que En aquella etapa Cuando mi papá se fue Pues yo me sentía Confundida Tenía miedo Y pues se vale Si tenemos miedo Tenemos confusión Podemos atravesar eso Podemos atravesarlo Y decir Si el dolor existe Es para ayudarnos A dar nueva vida Porque tú cuando estabas A punto de dar a luz Estabas con mucho dolor Pero no te clavaste En el dolor Te clavaste en la nueva vida Entonces no es tanto El trabajo de parto en ti Sino el alumbramiento A la hora de que llegó tu hijo Después de todo el jaleo ¿A poco le reclamaste? Ya entra de muchacho Pues mira más Cómo lo estabas haciendo Batallar Se te olvida todo Bueno Ya lo que dice ella Se te olvida todo Dice Se te olvida todo Ya después le reclamas Más tarde Pero la verdad es de que Es una maravilla Lo que ustedes hacen Es extraordinario su trabajo Les quiero agradecer De parte de la vida Por todo lo que ustedes hacen Lo que están haciendo Y lo que seguirán Gracias Muchas gracias Gracias a todas Gracias Y felicidades Para todas las mamás Abuelitas Nos vamos Patia Costa Nuestra productora Patia Costa También mamá Ya de De dos muchachos Felicidades Patia Costa Y felicidades a todos Gracias Soy Olga Nelly García Tú eres luz Siéndete Gracias a todos 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 Gracias.